Entonces, como yo les dije, ahora vamos a hacer el ejemplo asociado a aplicar estos pasos. Por eso sigo quedándome en esta hoja, porque, para que recuerden, paso uno, nuestra intensificación primero es diagonalizar la matriz, tenemos que plantear la ecuación característica, tenemos que resolver esa ecuación característica, tenemos que sacar el polinomio característico, ¿qué quiere decir eso? Sacar el determinante de la matriz A menos lambda veces la identidad, y eso igualarlo a cero, ahí van a aparecer los valores propios, y cuando ya tengamos todos los valores propios, vamos a ir resolviendo el sistema de la ecuación característica, para cada uno de los valores lambda, y con ello vamos a obtener cada uno de los vectores propios asociados a los valores propios. ¿Ya? Esos son los cuatro pasos. ¿Ya? En todo caso en el ejemplo se ve más claro, más conciso toda esta explicación. Así que voy a plantear el ejemplo. Entonces, nuestro ejemplo va a ser el siguiente. Y hago analizar. La matriz A. Que va a ser igual a 2, 1, 3, y 2. Esa es la matriz que nosotros queremos diagonalizar. Antes de poner los pasos que vamos a usar en la metodología, quiero que quede claro que vale ser el sentido de esto. Entonces, diagonalizar significa que nosotros queremos tomar la matriz A y la queremos escribir como P por D por P a la menos 1. Ese es nuestro objetivo. Eso se llama diagonalizar. Que desde el punto de vista de esta matriz, significa que la matriz 2, 2, 1, 3, la vamos a querer escribir como una matriz que va a tener aquí los valores B o P, como quieran llamarlo. ¿Cierto? Que yo le podría llamar aquí... ¿Cómo le podemos llamar? Que yo usé la letra B. Pero recuerden que esa B minúscula o la V provenía de los vectores. Así que, en rigor, estos serían los P, 1, 1, P, 1, 2, P, sub 1... No, aquí me equivoqué, perdón. Voy a poner bien la notación. Este era 2, 1. 2, 1, P, 1, 2, P, 2, 2. Aquí voy a poner lambda 1, lambda 2, 0, 0. Y aquí voy a poner la misma matriz P, pero invertida. Es decir, que después tengo que sacar la inversión. Ese es nuestro objetivo. Entonces, como ya habíamos anunciado antes, necesito saber cuánto vale en estos lambda. Necesito saber cuánto vale cada uno de estos elementos que están acá. Bueno, y obviamente, después cuando lo quieren invertir. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. ¿Queda claro acá, yo, no? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor, queda claro. Ojo, que aquí la matriz es de 2 por 2. Esta matriz es de 2 por 2. Siempre las dimensiones mantienen el mismo orden en todo caso. ¿Ya? Porque si tengo que multiplicar 3 matrices para que me dé finalmente una matriz de 2 por 2, todas tienen que ser de 2 por 2 por reglas básicas de la multiplicación de matrices. Listo. Entonces, ahora, paso 1. ¿Cuál era el primer paso en la metodología? Plantear la ecuación característica. Es decir, tengo que plantear A por B ¿Qué te puse antes, no? A por B es igual a la lambda por B. O sea, el término de la matriz sería poner 2, 2, 1, 3 por el vector B. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el vector B? El vector B es el primero que aparece aquí. Este. Porque sería el primer B1, como quieran decir. Pero lo que importa aquí es que sería B sub 1, 1, B sub 2, 1, va a ser igual a un lambda. B sub 1, 1, B sub 2, 1. El segundo paso es resolver esto. Resolver esto significaba A menos lambda veces la identidad, pero que ahora, como estamos trabajando con una matriz de orden 2, va a ser la matriz I2 por B igual a 0. ¿Qué significa, en nuestro caso? ¿Qué sería A menos lambda veces la identidad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho qué significaba esa matriz? Ahora, si no saben, por definición uno puede poner las cosas como deben ser. Es decir, coloco aquí la matriz A y le resta lambda veces la identidad. Pero la identidad de orden 2 es 1, 0, 0, 1. Eso por el vector B, que es el P1, 1, P1, 2. Y aquí lo importante es que esto tiene que dar igual a una matriz nula, pero en este caso es la matriz nula de protector, como quieran decirlo, de orden 2 por 1. Eso. Bueno, y aquí es más fácil a lo mejor darse cuenta cuánto da eso. ¿Qué me quedaría la diferencia entre estas dos matrices? ¿Qué me quedaría? Te daría la matriz 2 menos lambda. 2. Abajo 1. Y 3 menos lambda. 3 menos lambda. O sea, lo que yo estaba esperando que ustedes me dijeran es que me va a quedar la misma matriz A, pero en la diagonal le resto lambda. Si ustedes se fijan, el 1 y el 2 se mantienen intactos desde la matriz A. Lo que varía es que la diagonal, que era el 2 y el 3, lo han restado por lambda. Y esto por P1, 1, P1, 2. Eso es. Solamente por una cuestión de notación, para que no se malentienda esto, voy a... Bueno, al final vamos a decir qué significan estos B. Porque yo en bus B van a pensar que solamente el primero y resulta que también lo tenemos que hacer con el segundo, por eso no era conveniente ponerle aquí los nombres P. Así que aquí les voy a poner B1, 1. B1, ¿no? O B1, B2, como quieran, si da lo mismo. Después uno puede hacer la... ¿Cómo se llama? El corroborar esto. Voy a ponerle aquí en general. Le voy a poner así. Le voy a poner un B1 y un B2. Un B1 y un B2. ¿Por qué no importa mucho el nombre? Porque al final de cuentas vamos a tener que calcular igual cuánto valen esos valores. Y después lo asocio nomás. Eso es para que no nos perdamos la idea general. O sea, estoy diciendo que este B este B que yo estoy pensando en calcular en términos generales puede representar ese vector como puede representar el segundo. A eso me refiero. Y me aparece este sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué es de orden 2? ¿Por qué es de orden 2? Porque yo necesito encontrar dos incógnitas. La B1 y la B2. ¿Ya? Eso es lo que quiero encontrar. Entonces esto lo vamos a poner aquí asterisco. Ahora, para encontrar este vector B que está conformado de la incógnita B1 y B2 yo necesito primero encontrar lambda porque no puedo definir cuál es esta matriz sino yo no sé cuál es el valor de lambda. Entonces por eso el paso 3 decía calcule el polinomio característico. ¿Qué significa el polinomio característico? Significa sacarle el determinante a la matriz A menos lambda veces la identidad y igual lo de esto a 0 a 0 como número real. Ojo con este 0 insisto este es un número real porque acuérdense que el determinante lo que hacía era transformar una matriz a un número real o le calculaba cosas a la matriz y lo transformaba en un número real. Por eso hablo aquí de número real. Pero esto en términos prácticos significa tomar nuestra matriz A menos lambda y sacar el determinante y eso lo igualo a 0. ¿Cuánto vale nuestra matriz A menos lambda veces la identidad? Bueno, esto. Así que tendría que sacarle el determinante a 2 menos lambda a 2 1 y 3 menos lambda. Esa es la práctica. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Se entiende? Ya. Tenemos una matriz aquí de 2 por 2 y que la tenemos que sacar el determinante. ¿Se acuerdan cómo se sacaba el determinante una matriz de 2 por 2? Va a ser 2 menos lambda por 3 menos lambda Entonces correspondería que le pusiera un paréntesis, ¿cierto? Sí, sí. 2 menos lambda por 3 menos lambda menos 2 por 1 2 por 1 y esto es igual a 0 Multiplico entonces porque quiero quiero resolver esto Entonces cuando uno multiplica ¿cuánto le da? En resumen haciendo la simplificación si quiere Pero hagamos la multiplicación para que se haga más lógico los pasos 2 por 3 son 6 ¿Sí? Voy a seguir acá bajito 6 2 por menos lambda es menos 2 lambda Esta multiplicación es término a término así es lo que quiero decir 2 por 3 2 por menos lambda después vendría Si ya multipliqué el 2 con los dos factores me queda ahora multiplicar el menos lambda con los otros dos factores así que me quedaría Menos 3 lambda Ya Más lambda al cuadrado Más lambda al cuadrado Menos Menos 2 2 igual 0 Y aquí ahora lo ordeno ¿Qué términos semejantes hay que yo pueda reducir? Los que tienen los lambda sería el menos 2 lambda y el menos 3 lambda Exacto Entonces en resumen me estaría quedando y lo vamos a ordenar Vamos a poner lo cuadrático primero lambda cuadrado Ese lo dejo porque no se puede restar con nada Estos dos son términos semejantes y me quedaría menos 5 lambda Y los numeritos Más 4 Y esto igual a 0 Ahora pueden entender por qué yo hablaba de un polinomio Esto es un polinomio cuadrático Y a eso se le llama polinomio característico ¿Ya? Y cada vez que ustedes le saquen el determinante a menos lambda veces la identidad siempre les va a quedar un polinomio y ese polinomio tiene grado dependiendo de la matriz Si la matriz es de orden 3 el polinomio es de grado 3 Pero en este caso como la matriz es de orden 2 el polinomio que es este que está aquí es de orden 2 Y este se llama el polinomio característico Polinomio porque es un polinomio en términos de la variable lambda y característico porque proviene de la ecuación característica Característico Listo Pero el objetivo es resolver esto ¿Qué significa resolver esto? Significa que yo tengo que resolver esta última ecuación porque el polinomio lo igual es a 0 ¿Y hay alguna forma de resolver esto? ¿Una ecuación cuadrática se puede resolver? ¿Por fórmula general o por factorización? Por factorización por fórmula general Hay varias maneras ¿Sí? Pero yo creo que todos tienen en la mente la fórmula general así que apliquemos esa Entonces siguiente paso todavía no termino el paso 3 sería como tengo lambda cuadrado ¿Cuánto era? Menos 5 lambda Sí, menos 5 lambda más 4 creo que era más 4 igual 0 Esto es equivalente a decir que el resultado va a ser lambda es igual a menos ¿Todos se acuerdan de esto? Menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido por todo A Es que lo puede hacer con una técnica más rápida no hay ningún problema Lo importante es que le va a dar este mismo resultado En la práctica eso llevado a esto sería lambda es igual a menos ¿Cuánto vale b en este caso? ¿Y quién es b? Esa es la pregunta Claro menos b o sea b la pregunta era para mantener el menos aquí que siempre va es b y b vale 5 menos 5 menos 5 ojo con eso más menos la raíz de menos 5 al cuadrado menos 4 por A ¿Cuánto vale la? La 1 1 ¿Y el C? 4 4 Todo eso está en la raíz y bajo eso se toma el 2 y se multiplica por el A pero en este caso el A vale 1 así que me queda 2 por 1 Reduzco esto menos y menos me queda más así que aquí me está pareciendo un 5 más menos dentro de la raíz me queda menos 5 al cuadrado eso es 25 y me queda 4 por 1 por 4 eso es menos 16 y todo eso está dividido por 2 eso es lo mismo que poner 5 más menos la raíz de 25 menos 16 9 y la raíz de eso es 3 la raíz de eso es 3 correcto y eso es lo mismo que poner 5 más menos la raíz cuadrada de 9 que siempre es 3 y eso dividido por 2 listo entonces la pregunta es ahora dado que resolvimos el problema característico ya lo tenemos casi resuelto me voy a ir a los pasos que están acá ¿por qué aparecen los lambda 1 lambda 2 hasta lambda n? porque en el caso particular de esta ecuación aquí hay un más menos y eso quiere decir que yo tengo dos posibilidades la primera es que lambda 1 sea igual a 5 más 3 partido en 2 y la segunda es que lambda 2 sea 5 menos 3 partido en 2 eso es equivalente a decir que lambda 1 es igual a un solo valor y lambda 2 es a otro distinto ¿cuál sería el valor de lambda 1? lambda 1 lambda ¿cuánto? 4 4 ¿y lambda 2? 1 1 estos son los famosos valores propios de A y si recordamos desde el principio ¿para qué lo queríamos? porque los valores propios estos conforman la matriz D entonces ya tendríamos o ya sabríamos cuánto vale la matriz D eso es lo primero solamente con terminar el paso 3 uno ya obtuvo la matriz D de la diagonalización de la matriz A listo eso sería entonces repito el término del paso 3 y ahora dice que por cada valor propio resuelvo este esta ecuación característica entonces vamos a ir a hacer esa pieza del paso 4 entonces para cada lambda ya sabemos que es para cada lambda vamos a decirlo así mejor para que sea más que quería hacer aquí para lambda igual 1 que es igual a 4 resolvemos la ecuación característica y recordemos que la ecuación característica es esta ¿sí? eso quiere decir que vamos a hacer A menos aquí está la diferencia sustancial que antes nosotros le poníamos un parámetro lambda pero ahora sabemos que ese lambda la primera vez toma un valor 4 y eso lo vamos a multiplicar por la identidad de orden 2 eso lo vamos a multiplicar por B y lo vamos a igualar a 0 o sea lo único que hice fue poner el lambda 1 en la posición del lambda como el caso particular del lambda cuando el lambda 1 vale o cuando el lambda vale 4 que se llama lambda 1 y hay que ver qué significa esto qué pasaría si la matriz A menos lambda le ponen 4 y lo multiplican por la identidad se puede calcular pero es más fácil mirarlo aquí nosotros ya tenemos esto ¿cuál le va a ser la única diferencia? que antes que era una incógnita lambda pero ahora nosotros sabemos que ese lambda en particular vale 4 o sea que me quedaría 2 menos 4 2 1 y 3 menos 4 eso me quedaría si no están entendiendo hagan la cuenta nomás o sea colocan la matriz A le restan 4 veces la identidad y van a obtener lo mismo que yo voy a escribir acá ¿qué sería ahí? ¿cuánto me daría eso? voy a volver atrás para que no puedan sacar la cuenta póngale al valor lambda el número que encontraron que es el 4 ¿en qué se transforma esta matriz? esta matriz si ustedes en lambda le ponen el valor 4 menos 2 2 1 menos 1 eso eso es lo que aparecería ¿ya? entonces me queda menos 2 2 menos 2 2 1 menos 1 y menos 1 y la B acuérdense que la habíamos habíamos dicho antes que le íbamos a llamar B1 y B2 y el lado derecho es 0 y 0 entonces yo tengo que resolver este sistema o sea aquí uno se da cuenta que es sistema porque la matriz A menos 4 veces la identidad me da una matriz numérica con números y yo estoy dispuesto o quiero encontrar el B1 y el B2 porque esas son mis incógnitas y ese B1 y ese B2 van a formar un primer vector propio de hecho va a formar el vector propio asociado a lambda 1 igual 4 pero tengo que resolver esto entonces ¿cómo resuelvo eso? bueno eso es un sistema de ecuaciones y los sistemas de ecuaciones nosotros teníamos métodos para resolverlo de los cuales creo haberle enseñado el método de Gau ¿cierto? ustedes quedaron de aprender el método de ¿cuál es el método? del método de de Gramer de Gramer ¿sí? método de Gramer o existía también el de encontrar la matriz inversa a la matriz ¿ya? desde el punto de vista práctico aquí siempre va a convenir hacer el método de Gauss por lo siguiente porque la matriz perdón porque este sistema es homogéneo y porque cuando esté en una matriz que es por ejemplo una matriz de mayor dimensión de 3x3 4x4 es más fácil hacer el método de Gauss ¿ya? entonces ¿qué hacemos para resolver aquí? lo que nosotros hacíamos era transformar esto en una matriz aumentada esa matriz aumentada la escribíamos así como a una barrita y el lado derecho entonces en este caso la matriz va a ser menos 2 2 1 menos 1 y el lado derecho en este caso es 0 y 0 entendiendo que estos coeficientes que están aquí son los que multiplican a B1 y estos los que multiplican a B2 y esto es el lado derecho esto que estoy escribiendo aquí para todos ¿tiene sentido o no? porque esto ya lo hay en 8 o no necesariamente ¿sí? ya ya y aquí hacemos operaciones elementales fila cosa de tratar de escalonar esta matriz entonces aquí no sé qué operación quieren hacer hacer un 0 acá abajo sería E1 2 E1 2 1 medio por 1 medio o menos 1 medio porque acuérdate que quería usar un 0 abajo si o si lo hacemos por 1 medio se me va a sumar abajo no sé si tiene razón tiene razón ¿qué tenemos que poner entonces? aquí es claro multiplicamos por 1 medio o por menos 1 medio 1 medio 1 medio positivo ¿por qué es positivo? porque este ya tiene el signo menos sí ya entonces me va a quedar recuerden que el proceso que estamos describiendo aquí es cambiar la fila 2 al sumarle la fila 1 multiplicada por 1 medio entonces la fila 1 no va a cambiar porque esa la estoy usando para cambiar la 2 y la fila 2 sí cambia entonces cuando multiplican la fila 1 por 1 medio le queda menos 2 por 1 medio es menos 1 y si se la suman a la 2 queda un 0 pero también tienen que hacer 1 medio por 2 y eso da 1 y si se lo suman abajo también debe ser y 1 medio por 0 más 0 va a seguir dándose listo ahí nos quedó la matriz escalonada y si quieren ver desde el punto de vista de los rangos si ustedes recuerdan los rangos del teorema Frobeni que yo les enseñé ¿cuál es el rango de la matriz completa aquí? ¿se queda 1 el rango? de la matriz completa el rango de la matriz completa es 1 ¿cierto? el rango de solamente la matriz A 1 1 pero ¿cuántas incógnitas queremos encontrar? 2 2 esto es solamente para explicarles que el teorema decía que cuando ocurría esto nosotros teníamos infinitas soluciones soluciones vamos a usar la regla de Gauss no más porque la de Kramer no se puede ¿por qué no se puede? por el tema de que no tenemos igual número de de incógnitas que el número de va que el no, no, no ahí estoy mezclando cosas el hecho de no poder aplicar la regla de Kramer tenía que ver cuando un sistema no era cuadrado no es lo mismo porque acá estamos hablando del rango de la matriz que no es lo mismo que el orden de la matriz ok eso se me va a mezclar un poco las cosas sí, estoy mezclando ahí dos cosas pero por ejemplo ¿por qué yo no promuo ocupar el método de Kramer? porque el método de Kramer funciona en base por un determinante es un determinante dividido por otro para sacar la primera incógnita un determinante dividido por otro para sacar pero ese otro el que va abajo es el determinante de la matriz A y el determinante de la matriz A para la regla de Kramer no puede ser cero porque si no estaríamos dividiendo por cero o sea me refiero que en términos prácticos es esto el determinante de A1 que hay que saber lo que significa A1 partido por el determinante de A y el B2 lo obtienen con el A2 partido por A por el determinante de A pero el determinante de A aquí sería sacar el determinante de esta matriz si ustedes le sacan el determinante de esa matriz nos va a dar el determinante cero entonces van a estar dividiendo por cero nunca van a poder encontrar B1 entonces con esa metodología el método de Kramer funciona exclusivamente cuando quieren encontrar o cuando saben que el sistema va a tener solución única eso sí porque está basado en los determinantes entonces por eso no lo podemos ocupar acá ¿entendió? ya pero no hemos terminado de resolver esto un pasito más una variación elemental fila más sería que la fila 1 la multiplicaran por un medio no hay que quede más simple entonces me quedaría menos 1 1 0 0 y el lado derecho 0 ahora lo que uno hace para resolver una matriz o sea un sistema perdón es llevarlo un sistema más sencillo que es este este sistema más sencillo ¿qué diría? diría que de aquí yo puedo leer claramente que b1 por menos 1 es menos b1 más b2 por 1 es b2 y eso es igual a 0 o sea tenía dos ecuaciones y resulta que al resolver el sistema me quedé con una sola una sola ecuación ¿por qué una sola ecuación? porque la otra sería b1 por 0 que es 0 más b2 por 0 que es 0 es igual a 0 obviamente 0 es igual a 0 así que eso no me sirve como ecuación y me queda esto pero esta ecuación es equivalente a decir que b1 o b2 como quieran llamarlo bien o que despejen el b2 y me queda que b2 es igual a b1 ¿están de acuerdo con eso? o se me perdieron en alguna parte o se me perdieron en alguna parte menos ¿están de acuerdo con eso que está? sí ahí me perdieron la resolución del sistema acuérdate que estos coeficientes que están aquí son los de la matriz a o mira hace lo siguiente para que se entienda qué quiero decir cuando ustedes multiplican esta matriz a por b1 por este por este vector les va a quedar vamos a ver con rojo para que se entienda es para aclarar aquí la película ¿qué significa esto? multiplica eso mira te queda menos 2b1 más 2b2 primera fila única columna y la segunda te queda 1 por b1 es b1 y menos 1 por b2 es menos b2 y esto igual a 0 0 o sea este sistema es menos 2b1 más 2b2 igual a 0 la otra ecuación es b1 menos b2 igual a 0 ese era el sistema esto significaba esto está escrito matricialmente pero el término de ecuaciones significa ese sistema y cuando ustedes resolvieron transformaron este sistema otro ¿y cuál es ese otro sistema? este porque de la última parte cuando hacen la ecuación elementales uno se da cuenta que queda b1 por menos 1 es b1 más b2 por 1 que es b2 es igual a 0 y la otra ecuación bueno b1 por 0 más b2 por 0 es igual a 0 ¿se entendió? entonces lo que hicimos fue al resolver este sistema transformamos este sistema en una pura ecuación eso ¿se da más claro ya o no? si ahora se entendió profe ya y de esa última ecuación yo tengo la posibilidad de despejar b1 b2 yo elegí despejar b2 porque como el b1 era negativo era más fácil tirarlo al otro lado y dejar a esto y esto es súper importante ¿por qué? porque nuestro objetivo ¿cuál era? resolver este sistema para encontrar los valores de b1 y b2 que conformaban mi vector mi vector v que de hecho lo vamos a llamar ahora b1 solamente ah no lo voy a llamar b1 porque ya ocupé esa letra la vamos a llamar vector v este vector v tenía componente b1 y componente b2 al principio y al resolver el sistema yo me doy cuenta que b1 es igual a b2 entonces bueno si b1 es igual a b2 yo el b1 lo podría dejar textual pero ¿cuánto vale el b2? dice que b2 es igual a b1 y me queda así ¿cierto? como b1 es igual a b2 es lo mismo que ponga b1 b1 aquí viene una cosa importante como arriba dice b1 y abajo dice b1 en esta matriz yo podría dejar el b1 afuera y si saco el b1 para afuera ¿qué me quedaría aquí? porque lo que estoy pensando es mire hay un mismo escalar multiplicando esta matriz ¿cuál es el escalar? b1 porque están las dos partes pero ¿a qué matriz estaba multiplicando? hay una sola posibilidad ¿qué numeritos van aquí? ¿p1 p1 1 no espérate de eso lo único que estoy haciendo aquí es que arriba en la primera fila está el b1 en la segunda fila está el mismo valor como están las dos filas lo tiro para afuera porque es común a todos los elementos de la matriz los deje afuera entonces la pregunta es ¿qué me queda aquí? ¿para qué esto cuadre? aquí hay un número que tengo que poner para mantener esta misma igualdad ¿qué valores? ¿un número real? sí ¿un número real? ¿el 1? el 1 aquí ¿y el 1? ¿abajo? abajo claro porque b1 como esto es un escalar que multiplica una matriz el b1 multiplica al 1 y me da b1 el b1 multiplica al 1 y me da b1 y mantengo todo esto igual y aquí viene el por qué hacemos esto porque este último elemento que lo voy a abarcar aquí no ese color es muy oscuro ahora este ese que está allí es nuestro vector propio b1 entonces lo que uno saca por lo que saca por lectura finalmente es que el vector que andábamos buscando entonces el vector propio asociado a lambda 1 igual 4 es y aquí entonces el nombre ustedes le pueden poner el nombre pero por el orden que nosotros estamos estableciendo lo vamos a llamar p1 1 y 1 ese es nuestro vector propio el que queda el que me sirve a mí como vector propio no es el b solo sino que es la representación numérica de ese vector ahora por qué por qué me importa este porque cuando nos dio esta solución nosotros tenemos infinitas soluciones entonces todos los vectores tienen esta misma forma primera y segunda componentes son iguales entonces ¿cuántos vectores podría yo definir? infinitos por ejemplo dentro de los vectores de que me sirven podría estar el 5,5 el 10,10 el 1 millón sobre 1 millón el menos 5 menos 5 lo único que importa es que la primera componente de la matriz y la segunda sean iguales entonces ¿cuántos vectores cumplan eso? muchos pero todos ellos todos ellos se pueden representar básicamente con el vector 1,1 multiplicado por algún b1 dentro de los números reales entonces ¿es coherente con que tenemos infinitas soluciones? sí porque hay infinitos vectores que cumplen este sistema todos los que tengan primera y segunda componente o b1 y b2 sean iguales pero en particular como tengo tantos vamos a elegir uno uno que los representa todos ese que los representa todos que en este caso sería el 1,1 es justamente el que nosotros vamos a llamar vector propio asociado a lambda 1 ¿estamos de acuerdo? me voy a devolver entonces aquí es lo que tenemos ganado hasta ahora recuerden que nuestro objetivo era diagonalizar la matriz ya tengo lambda 1 de hecho tengo lambda 2 y ahora recién acabo de obtener este vector ese que se llama 1,1 ahora vamos a ir en la búsqueda de este otro de la misma metodología pero ocupando el lambda 2 entonces acuérdense que estamos en el paso 4 que hicimos toda esta caracterización para para encontrar el vector propio asociado a lambda 1 igual 4 así que ahora lo que tengo que hacer es para lambda 2 igual a 1 resolvemos la ecuación característica y la ecuación característica decía a menos lambda pero ahora lambda vale 1 por la identidad de orden 2 o el famoso vector b que queremos encontrar igual a 0 entonces ¿cómo queda definido el sistema? si es que ahora en vez de poner un lambda cualquiera pongo el valor lambda 2 igual a 1 me devuelvo hasta acá para que puedan ver eso ahí lo único que tienen que hacer es reemplazar el lambda que antes lo reemplazamos por 4 porque el primer lambda 1 valía 4 pero ahora lo tienen que reemplazar por el valor 1 ¿cómo me quedaría esta matriz? 2 menos 1 1 aquí un 2 aquí un 1 y aquí 3 menos 1 2 o sea me queda 1 2 1 2 aquí me debería quedar 1 2 1 2 multiplicado por el vector b que le vamos a poner la misma incógnita b1 b2 igual a 0 y 0 colocamos la matriz aumentada la matriz aumentada sería 1 2 1 2 y el lado derecho siempre va a ser el 0 pero como matriz ¿y qué operación elemental le hacemos? insisto esto es los coeficientes asociados multiplicados con b1 esto es con b2 y esto es con el lado derecho ¿y qué operación elemental le hacemos? e1 2 por menos 1 entonces la fila 1 me va a quedar igual y la fila 2 me va a quedar 0 y 0 0 y 0 y 0 y más no puedo hacer nuevamente los rangos siempre se van a cumplir la misma historia el rango de la matriz es 1 el rango de la matriz aumentada o sea de la matriz A es 1 con 1 y pero el número de incógnitas es 2 entonces nuevamente tengo infinitas soluciones en realidad siempre van a tener infinitas soluciones eso lo habíamos dicho desde un principio lo importante es que este sistema ahora que tenía dos ecuaciones ahora en realidad me dice bueno en realidad tiene una pura ecuación la ecuación que tiene es b1 b1 por 1 más 2 por b2 es igual a 0 y de aquí yo puedo despejar el b1 al b2 el que ustedes quieran queda lo mismo voy a despejar el b1 porque se ve más fácil ¿no? me queda menos 2 b2 ahora digo el vector que estaba buscando era algo que tenía la forma b1 b2 pero yo encontré que esta ecuación dice que las dos variables se relacionan de hecho la primera variable b1 se puede escribir como menos 2 veces b2 y la b2 como b2 y aquí hago el mismo truco que antes ahora ¿qué es lo que tienen en común estos dos elementos de la matriz que ambos están multiplicados por b2 entonces los saco para afuera ¿y qué me quedaría dentro? ¿qué numeritos tendrían que ir aquí? si ustedes tiraron el b2 para afuera ¿qué les quedó ahí? en la primera fila si sacan el b2 afuera ¿qué les queda? ¿sería 2 y 1? fíjate en el signo menos 2 y 1 menos 2 y 1 aquí está clarito que uno no se va a equivocar ¿cómo sabe que no se equivocó? multipliquen para adentro el b2 si el b2 lo multiplican por el menos 2 les da menos b2 y si el b2 lo multiplican por el 1 les queda b2 entonces está bien y aquí entonces uno obtiene el famoso vector propio o sea el vector propio asociado ahora a lambda 2 igual a 1 es lo que nosotros vamos a llamar por la notación que teníamos desde el principio b2 que es menos 2 y 1 y ahí con eso con haber encontrado el lambda 1 el lambda 2 el p1 y el p2 ya estamos en condiciones de decir que tenemos la matriz diagonalizada luego a es diagonalizable ¿y por qué? porque la matriz a recordemos que era la matriz original ¿cuánto era? ya no me acuerdo 2 2 1 3 2 2 2 1 3 y aquí viene el detalle aquí venía la matriz que nosotros habíamos llamado P acuérdense que todo esto provenía de poner P por D por P a la menos 1 ¿cómo es la matriz P? la matriz P y ojo con esto cuidado con lo que voy a decir porque aquí se tiene que poner en el orden que fueron encontradas las cosas no se pueden poner al lote ¿cuál fue el primer vector que encontramos? el primer vector que encontramos se llamaba P1 y ese se coloca textual aquí 1 1 el segundo fue menos 2 1 y eso conforma la matriz P digo que no se pueden poner en desorden porque si ustedes lo ponen al revés ponen primero el P2 y después el P1 nada cuadra queda todo mal hecho la matriz D era la que tenía bueno era una matriz diagonal y tenía los valores lambda y también se ponen en el orden que fueron determinados es decir primero el 4 0 0 y después el 1 y aquí habría que invertir encontrar la inversa de esta matriz y ahí entonces nosotros encontramos la matriz o la forma de escribir la matriz diagonalizada ahora no alcanzo por un tema de tiempo pero estoy pasando el tiempo les dejo de tarea comprobar que esto que hicimos está correcto así que comprobar qué significa encuentren la inversa de esta matriz no es muy difícil hay métodos que ya enseñamos cuando encuentren la inversa lo multiplican por la matriz D lo multiplican después por la matriz P y les va a dar exactamente la matriz A que era el que teníamos originalmente ¿ya? esto nos va a permitir calcular cosas así que comprobar y calcular cuánto vale A por ejemplo elevado a 18 ¿por qué va a ser posible calcular A elevado a 18? vamos a tener que revisar en la materia pero es porque nosotros hemos dicho que justamente diagonalizar me servía después para encontrar las potencias de una matriz así que ahí tienen varias pellitas para terminar ya quedo hasta aquí ¿alguna duda? pregunta ninguna duda brofe ¿ya? esto bueno como siempre les digo necesita esfuerzo dedicación y ponerse a hacer este ejercicio no copiándolo sino mirándolo y entendiendo cada uno de los pasos y si tienen alguna duda el lunes obviamente en clase nos encontramos para ello ¿ya? ya que estén bien cuídense y nos vemos el lunes chao profe que le vaya bien chao chao profe gracias chao 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 Gracias por ver el video